Bienvenidos y bienvenidos a Confía Televisión. En el programa de hoy os hablamos de la próxima salida a bolsa de Banca Cívica y Bankia. Además, asistimos a la creación de una nueva sección sindical estatal, la del Banco Mare Nostrum. Y terminamos con el foro de comunicadores de Uni Global Union que se celebraba en Madrid del 20 al 22 de junio. ¡Empezamos! La inminente salida a bolsa de Banca Cívica y Bankia crea incertidumbres. ¿Esta urgencia puede suponer malvender las entidades? Al mismo tiempo continúan las noticias de aumento de sueldo de los directivos de las cajas. ¿Es esta actitud socialmente responsable? Hola, buenas tardes. El responsable federal de Comisiones Obreras del sector de Banca y Finanzas ha dicho hoy en Pamplona que la urgencia del Banco de España en que salga a bolsa Banca Cívica, de la que forma parte Caja Navarra, puede suponer malvender dicha entidad. Chema Martínez ha añadido que en su momento no se sanearon las entidades financieras con dificultades y que en cambio ahora se les obliga a unos ratios de capitalización superiores a los europeos, lo que restringe aún más el crédito y por lo tanto la salida de la crisis. Yo creo que las noticias de ayer del Parlamento y si finalmente la Unión Europea atiende a los intereses de la Unión Europea y no de una determinada banca de la Unión Europea, pues los mercados estarán más abiertos y por lo tanto las salidas a bolsa se producirán en un entorno más normalizado. Ahora bien, yo creo que la salida a bolsa no debería comportar una malventa de estas entidades. Salida a esa bolsa con descuentos por encima del 40% yo creo que no serían nada convenientes. El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de Comisiones Obreras ha criticado duramente esta mañana en Pamplona al gobernador del Banco de España y su pretensión de dejar fuera los sindicatos de las cajas de ahorro, manifestada ayer en el Congreso de los Diputados. Chema Martínez ha dicho que con tales declaraciones Miguel Ángel Fernández Ordóñez se ha extralimitado de sus responsabilidades y competencias. Ayer hubo una comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que yo hacía tiempo que no veía una comparecencia tan cínica y tan autoesculpatoria. Yo creo que ayer el gobernador del Banco de España hizo todo un ejercicio de escurrir el bulto de sus responsabilidades imputándoselo la situación del sector a otros. Chema Martínez, que ha acudido a Pamplona dentro de su gira por las sedes de Comisiones Obreras de toda España, ha recordado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez que las actuales reformas no son solo obra del gobierno, sino que también los sindicatos que han firmado acuerdos que han posibilitado contener al país y sin los cuales la prima de riesgo de España estaría hoy en día por las nubes. El dirigente de Comisiones Obreras ha añadido que el Banco de España en este proceso de reconversión bancaria se ha mostrado falto de coraje con los fuertes y fuerte con las entidades más débiles. Las cajas de ahorro se están privatizando, se están convirtiendo en bancos, pero además siguen, además de recibir ayudas para hacer esto, siguen actuando con la misma filosofía que lo estaban haciendo antes, con una falta total de no solamente de ética, sino de criterio del riesgo mínimamente aceptable, siguen actuando los mismos gestores y con la misma filosofía. Al mismo tiempo que reciben ayudas, siguen adelante con proyectos paraónicos, maltratando a la plantilla, maltratando a los clientes y maltratando al tejido productivo. Sigue enseñando a dar crédito a la economía. Al mismo tiempo que sigue con esos proyectos paraónicos. Y para colmo, subiéndose los sueldos de una manera totalmente inaceptable. Estamos viendo cómo, cuando se llama la Administración, se suben los sueldos hasta un nivel 10 veces más que lo que nos tenían antes, ante cuanto a las cajas de agua. Es algo totalmente inaceptable. El 28 de junio se constituía la sección sindical estatal del Banco Mare Nostrum. Mario Rifaterra era elegido secretario general. La sección sindical de comisiones obreras en BMN nace con la intención de dar cobertura a los empleados y empleadas provenientes de las cuatro cajas que la formamos, ante los nuevos procesos de reestructuración de plantilla, movilidad geográfica y de la negociación de la armonización de las condiciones laborales. La sección sindical tiene representación de todos los territorios que la componen, en los diferentes órganos directivos de la misma, ejecutiva, consejo... Con esto, se culmina un proceso que lleva ya un año consolidándose. Un año que ha servido para entrelazar entre los delegados y delegadas de las diferentes cajas unas sinergias muy positivas, no solo en el ámbito laboral, sino también en el personal. Durante los días 20, 21 y 22 de junio se celebraba en Madrid, con Confía como anfitriona el Foro de Comunicadores de UniGlobalUnion, bajo el lema Operación Innovación. En el foro se analizaban los retos a los que se enfrentan los sindicatos en todo el mundo, inmersos en un contexto social que hace más necesario si cabe un intento de romper barreras, de innovar para comunicar las dimensiones del trabajo que realizan los sindicatos y su papel dentro de la sociedad. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nosotros volvemos, así que no te olvides de dar al play. ¡Chao!